Es mi caballo blanco, como un amarecer, siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, mi caballo, calopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. En alas de una dicha, mi caballo corrió, en alas de una pena, él también me llevó. Mi caballo, mi caballo, calopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Al rey de Dios le pido, y él lo sabe muy bien, si a su lado me llama, es mi caballo y rey. Mi caballo, mi caballo, calopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Es mi caballo blanco, como un amarecer, siempre juntitos vamos, es mi amigo más fiel. Mi caballo, mi caballo, calopando va, mi caballo, mi caballo, se va y se va. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Gracias.